¡Suscríbete! Me siento muy bien. Ya tengo como dos meses entrenando para esta pelea y me estoy preparando muy bien. Yo siento que Angulo es un peleador muy fuerte que viene para ganar y tiene muchas nocas también en su pegadura. Tengo que estar muy listo para este peleador, pero yo siento que sí lo puedo maquiar. Completamente de acuerdo. El poder de tu hijo, José, regresando contigo es bestial. Yo veo de verdad un peleador como David, que si bien es joven, de lo más dominante en la 168. Haciendo a un lado, José, que es tu hijo, David Benavides es el mejor 168 del planeta. Sí, pues más que nada, Dave sabe que yo soy un poco duro. No, la verdad, yo no lo trato como hijo. Yo me meto en el papel más de entrenador y a separar lo que viene siendo padre e hijo, porque es algo muy difícil. Estamos entrenando muy duro y pues yo quiero que llegue al 100, está entrenando muy duro. Y pues en ese momento yo soy tu coach y pues yo quiero que haga lo mejor. Y hoy hicimos sparring, se aventó 12 rounds. El viernes, el lunes parece que hizo 14 y el viernes hizo como 15 rounds. Entonces, venimos bien preparados, se mira bien fuerte los reflejos y todo está bien preciso. Entonces, estoy muy contento con lo que está pasando ahorita en el entrenamiento. Completamente de acuerdo. Retomando el tema con David, David, ¿cuál es su opinión acerca de tu rival? Porque la verdad que este colombiano, el vecindado de Miami, tiene buenas credenciales, tiene pegada y además tiene mucha hambre. Pues yo siento que él es un pajador. Como dije, es un peleador que tiene mucha fuerza. Y apenas le ganó el prospecto del Anthony Simpson, yo creo que viene con mucha hambre. Él cree que puede ganar esta pelea. Un peleador motivado, incluso un peleador peligroso. Como dije, ya estoy más que listo. Ya tengo muchos sparrings. Estoy haciendo sparring con tres sparring partners. La semana pasada, todas las semanas hicimos 15 rounds. Hoy hicimos dos rounds. Me siento muy bien, muy fuerte. Yo siento que estoy, me siento más fuerte que nunca. Y como dije, ya estoy listo para la pelea, listo para el agosto 15. Eso me gusta. Desde el punto de vista de entrenador, ¿qué esperas del rival, José? Pues mira, yo como veo al David ahorita, mucha gente que no sabe. Está muy joven, tiene 23 años, pero parece que a mí me da mucha confianza. Yo creo que vamos a noquear, yo creo que vamos a parar sin faltarle respeto a Romer Angulo. Es un peleador muy lindo, un peleador fuerte, un peleador que tiene mucha hambre. Pero yo creo que hay que lucir espectacular. Hay que darle una pelea buena a la gente. Creo yo que el David lo va a venir parando por ahí como en el nueve o ocho rounds. Eso es lo que pienso yo, más o menos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. No estamos buscando el NACA, ¿verdad? Pero estamos trabajando muy duro. Y otra cosa tiene que lucir espectacular para así poder agarrar la pelea con Canelo o con cualquier otro peleador que esté ahí grande. Entonces, no nomás hay que ganar la pelea, hay que lucir espectacular. Hay que darles un buen espectáculo a la gente. Que para eso nos pagan, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a hacer un buen show. Y pues hay que estar adelante. Ahorita hay muchas carteleras y hay que brillar, hay que brillar. Y es una oportunidad que no podemos dejar ir. Y como te digo, hay que lucir espectacular, ¿no? Y creo yo que va a lucir espectacular el 15 de agosto. David Benavides. Completamente de acuerdo. El 15 de agosto que está muy cerca, David. Pero fíjate, tu padre nos lleva a algo que yo quería llegar. Al parecer, el equipo de Canelo nos toma los ojos a un futuro, una pelea contigo. Te pregunto porque pregunta la gente, es una pregunta más que la gente. ¿A qué estarías dispuesto para hacer una pelea con Canelo? Porque, pues, pudiera ser que Canelo sea el lado A. ¿Qué tanto sacrificarías para pelear? Porque creo que sería un tirotote entre mexicanos. Y lo he dicho siempre. Yo no oculto lo que pienso. Creo que tú sí le puedes hacer daño a Canelo. Me parece que eres un peleador muy peligroso para el localismo. Pues sí, yo creo que si me dan esa pelea, va a ser una oportunidad muy grande para mí. Como dicen, es una oportunidad de un lifetime. Yo creo que yo tengo la fuerza, la rapidez, todo lo que se necesita para ganar el Canelo. Pues el ganarlo sí, también es el peleador mejor del mundo ahorita. Pero yo también confío en lo que yo puedo hacer en el ring. Yo creo que tengo un jab, un muy buen jab. Yo tiro a muchos como body shots. Y yo creo que sí lo puedo lastimar. Y si me dan esa oportunidad, yo estoy listo. Y yo creo que sí le puedo ganar. Eso me gusta. Entrenador, ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar, José? Porque entendemos que boxeo perfectamente. Sabes que hay un lado A y un lado B. Independientemente de que los dos son campeones en la 168. David obviamente en el consejo y el Canelo en la asociación. Primeramente, más que nada, le quiero mandar saludos al Team Canelo. Mucho respeto. Para mí es la cara del boxeo ahorita, ¿no? Un muchacho muy disciplinado. Me estoy refiriendo a Canelo, ¿no? Entonces creo yo que todo se lo ha ganado. Va a hacer trabajo. Y pues ahorita es un peleador muy peligroso también. Pero a la misma vez, yo creo que debería de darnos la oportunidad. Así como Floyd Mayweather le dio la oportunidad a él. La misma edad, el mismo tiempo. Yo creo que nos debería de dar la oportunidad. Yo creo que David. Y por eso no nos dan la oportunidad también. Yo creo que ellos ven también que David es un peleador muy peligroso en ese peso. Y si pueden darle la vuelta ahorita, yo creo que se la van a dar. No estoy diciendo que tiene miedo, ¿verdad? Pero hay mucho peligro. Es una pelea muy difícil. Una pelea muy difícil para nosotros. Una pelea muy difícil para él también, ¿no? Porque yo he oído que a muchos les ha querido dar la oportunidad. Pero ¿por qué no nos llaman? Pues yo te digo, con nosotros no va a haber muchos problemas. Esa pelea es muy fácil de negociar. Es algo que obviamente él es el lado A. Hay que respetarlo. Se lo ha ganado. Y estamos ahí. Y obviamente creo yo que se puede llegar a un acuerdo con las cláusulas y con todo lo que él pida. Entonces, creo yo que les debería dar una pelea, dar la oportunidad a David Benavides. Sería una pelea buenísima para la gente, ¿no? Entonces, aquí no hay miedo. Aquí no hay que batallar mucho para llegar a un acuerdo, como te digo. ¿Sí me entiendes? Creo yo que David en esta pelea, pase lo que pase, tenemos mucho que ganar y nada que perder. Y creo yo que debe estar listo para todos esos campeones. Creo que David está listo para reinar en el 168 libras. Como muchos ya miraron también esa foto, ¿no? Que publicamos y por algo la publicamos, ¿no? Porque creo yo también que es tiempo de David Benavides y ser el rey de las 168 libras, ¿no? Completamente de acuerdo. Y voy justo, fíjate, qué bonito cuando uno habla con gente que sabe de boxeo, gente que sin duda dice eso. David Benavides, esa foto que se publicó, dejó mucho de qué hablar porque era obvio que estaban todos a sus rodillas. Pero a ver, en el tema boxístico, yo creo que tú estás diciendo lo que siempre ha sido. Me parece que tú, David, eres un hombre que lo que dice con la boca lo sostiene con los huevos. Entonces, platícanos de esa foto, compadre, por favor. No, pues la verdad yo siento que soy el mejor del mundo ahorita. Y si no me quieren pelear ahorita, cuando me pelean a todos, yo creo que a todos les voy a ganar. Y si no creen eso, pues que me enseñen. Aquí yo estoy, yo soy aquí, yo voy a ser el mejor del mundo. Y si quieren y si no quieren, yo quiero ganar todos los cinturones en mi división y eso es lo que voy a hacer. Exactamente. A ver, David, aquí está la foto, platícame de ella, si se puede. ¿Quiénes están ahí agachados? Pues ahí están todos, Caleb Plant, Canelo, a ver quién más y todos los otros campeones ahí están. Como dije, yo estoy aquí para quedarme y yo les voy a ganar a todos. Me gusta la foto, me gusta la intención y bueno, ahí están lo que dice Benavides. Yo soy el mejor y lo sostiene. La verdad que habla muy bien porque ustedes lo que dicen con la boca lo sostienen con los huevos, querido José. Pero por trabajo, o sea, no es que sean bocones, trabajan mucho. Sí. Claro, claro. Otra cosa, como te digo, ¿no? O sea, porque uno lo que no entiendo yo, porque hay pláticas, como sin faltarle al respeto también a este muchachito de 180 libras, ¿cómo se llama? Jaime Munguía, ¿no? O sea... Jaime Munguía, ahorita estaba aquí. Sí, no, claro. Sin faltarle al respeto, como le digo, ¿no? ¿Cómo quería pelearle a él? David Benavides es dos veces campeón mundial. Tiene el cinturón verde, el cinturón W2. Entonces, yo creo que por qué no... Lo que yo quisiera saber, ¿por qué no nos dan la oportunidad? ¿Por qué no se menciona? ¿Por qué nosotros siempre tenemos que estar mencionando? Queremos al Canelo, queremos al Canelo, ¿no? Entonces, es campeón. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no le hace una oferta a David Benavides? Como te digo, el dinero no es el problema. Nosotros queremos la oportunidad y sabemos que después de esto, pase lo que pase, David sube a otro nivel. Pero sería una pelea que, te lo juro, casi te garantizo que la gente estaría súper emocionada, ¿no? Entonces, pero tampoco hay que escucharlo tanto. Si no quiere, no quiere, ¿verdad? Pero yo creo que es una pelea que la gente quiere mirar, ¿no? Entonces, yo no sé por qué le está dando vueltas a David Benavides. Completamente. Sé que les quedan tres minutitos, porque tienes entrenamiento a la noche. Y tu papá es muy exigente, es tu jefe, pero también es carbón enfrentándose. Así es de que tres minutitos más, querido David. Te pido, de frente, en las cámaras. Ahora sí, en tu calidad de campeón del mundo, directito a Canelo. ¿Qué dijiste? No te oí. Te decía, David, un mensaje para Canelo, directamente en tu calidad de campeón mundial también. Pues, como siempre dijo, aquí yo estoy, yo estoy listo para el que sea ahorita. Y yo le voy a ganar a todos. Que me dé la oportunidad. Y los que van a ganar aquí son los fans del boxeo. Los fans del boxeo necesitan esta pelea. Y aquí vamos a estar listos. Cuando Canelo está listo, yo voy a estar listo también. Bueno, pues ahí está. Déjenme pasarles tres preguntitas del público ya para dejarlos entrenar. Dicen que David Martín, que no les dan la oportunidad porque todos los peleadores le tienen terror a David, José. ¿Me puedes...? Se cortó un poco aquí. ¿Me puedes repetir la pregunta? Dice la gente que ellos piensan que no les dan la oportunidad porque tienen terror a David. Yo no creo que sea miedo, yo creo que es otra cosa. No, no, no. Como lo acabo de decir. Miedo, miedo. Yo creo que ningún peleador tiene miedo, ¿verdad? Pero ellos están tratando de asegurar su pelea, ¿no? Y saben que con David Benavides es una pelea muy difícil que pueden perder. Entonces, si pueden darle la vuelta y tal vez hacerla más adelante o agarrar un peleador de menos nivel, eso es lo que está pasando. Al último, al fin del día, esto es un negocio, ¿no? Esperemos que nosotros no caigamos en ese juego, ¿no? De que esto sea un negocio. Yo quiero que David haga historia, que sea un peleador bueno. Y yo creo que los peleadores, para que hagan historias y se hagan buenos, hay que pelear a los buenos. No hay que darle vuelta a nadie. Tiene un cinturón a alguien o lleva un buen récord. Hay que darle la oportunidad. Y así puedes decir, le peleamos a puros peleadores buenos, ¿no? Entonces, yo creo que miedo no es. Yo creo que están tratando de agarrar un peleador con menos calidad, ¿no? Para asegurar la victoria. Ahí puede ser. Última pregunta para David, que ya se va a entrenar. El Zurdo Ramírez, otro nombre que está en el equipo. Pues también esa es una pelea buena. Yo he adquirido esa pelea como por tres, cuatro años ahorita. Yo trabajé con el Zurdo Ramírez cuando tenía como 19 a los 20. Esa pelea sí se puede hacer. Ya que no está con el top rank, yo creo que ya va a ser más fácil para hacer esa pelea. Y yo le pelearé también. Muy bien. ¿Cuánto tiempo más en 168, David? ¿Cómo te sientes? Pues me siento muy bien. Ahorita no... I don't struggle to make weight. Hago el peso muy fácil. Pero yo no me voy a subir hasta que caiga todas estas peleas aquí con el Caleb Plant, Callum Smith, Canelo. Y cuando agarro todas esas peleas después me subo. Pero ahorita me siento muy bien en 168. ¿Cómo voy a quedar aquí? Un tiempo. Finalmente, José. ¿Algún mensaje para la raza? Porque sé que tienes que entrenar a las 8 y no quiero abusar de ese tiempo. No, pues primeramente te quiero agradecer a ti por tomarte el tiempo de darnos la oportunidad. Para toda tu gente bonita que te mira todos los días ahí. Y pues para mí eres el show número uno ahorita. O sea, estás agarrando, arrasando con todos y estás haciendo un buen trabajo. Quiero felicitarte por eso. Y pues es un privilegio que nos entrevistes. Y a toda la gente bonita, a toda la gente, a todos los fans que nos han apoyado. Muchísimas gracias. Y no se desesperen, muchachos, que vamos a seguir insistiendo para darles buenas peleas. Saludos y muchas gracias por todo su apoyo. Pues muchas gracias a David Benavides, a José Benavides. Dele un saludo a José Benavides Jr. y a su mascota. Que no la quiero conocer nunca porque me da miedo en las fotos. Gracias. Nos vamos. Muchas gracias. Ahí estamos Benavides. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. ¡No puedes jugar boxeo!